Recordando cosas pasadas Encontré bordado un pañuelo Compañero de desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumada Deliciosamente bordada Que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo al cantar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores bellas de aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrir Porque del vértigo estás de dolor ¡Gracias! 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 Hoy solo nos queda nostalgia De aquel cariño ambicionado Ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansia Por eso yo lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia De lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo al cantar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores bellas de aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrir Porque del vértigo estás de dolor ¡Gracias! 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 Gracias.